Lente Regional, noticias y opinión. Quiero contarles que a mediados de junio, de diciembre, hicimos el primer piloto para visitas de la población privada de libertad con sus familiares. Este es un plan piloto que estableció la Dirección General del INPEC, donde se plantea que solamente se permitía una visita por interno, igualmente esa visita tenía que ser un sitio especial donde lo hicimos en el colegio y donde no se presentaban aglomeraciones de acuerdo a los protocolos para evitar el contagio de COVID adelantados por el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros hicimos un censo al interior de los patios, en donde le informamos a los privados de la libertad cómo iba a ser esta visita, contarles que tristemente la mayoría no aceptó porque ellos quieren es visita íntima, visita conyugal, pero el Ministerio no lo acepta. Se inscribieron 99 personas, de las cuales hicimos cuatro turnos, 25 en una mañana, 25 en la tarde, 25 al otro día en la mañana y al otro día 25 en la tarde, para evitar, como te digo, aglomeraciones de gente. Aglomeraciones de gente y pues cerca de 80 fueron los que sí llegaron las personas aptas para esta entrevista debido a que nosotros también tenemos que hacer unos filtros antes de entrar al establecimiento. Nuestro personal médico está detectando que las personas no lleguen con ningún síntoma, igualmente que no entren adultos mayores de 60 años y que ni menores de edad. Ante eso, pues 80, cerca de 80 fueron los que fueron beneficiados y pues fue un ejercicio bastante productivo y bastante ameno. Ahora pues ya, después de la primera experiencia, ahora sí desde los patios nos están solicitando que hagamos nuevamente y estamos seguros que van a salir muchos más. Hoy tenemos un par de 722 privados de la libertad, yo creo que mínimo el 50% va a querer acceder a estas entrevistas, que las empezaremos a hacer nuevamente desde la segunda semana de enero. Eso sí, nuevamente con los protocolos y 25 personas nomás por jornada. Decirle también que esto es una entrevista de 45 minutos, no es en las celdas, es en un sitio adecuado por el establecimiento y que pues que tenemos que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Por ahora queda entonces claro que no se ha permitido, todavía no se han autorizado las visitas íntimas. Sí, visitas conyugales todavía no están permitidos. Otro tema es que también tenemos que dar la implementación ya a la visita de los abogados. Yo creo que a partir de la segunda semana también vamos a tener nuestra programación para que los abogados con las medidas de bioseguridad requeridas puedan acceder a entrevistas personales con sus defendidos. Doctor Carlos Fernando Duque, director de la cárcel El Cunduí de Florencia, gracias por atendernos en el ente regional. En la segunda semana del mes de enero se estaría dando la posibilidad de que nuevamente los internos reciban esta visita autorizada dentro de un piloto por 45 minutos. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Clínica Infantil, Neuropsicología y Nutrición. Nuestras oficinas están ubicadas en zona campestre. Contamos con instalaciones para programa ambulatorio, hospitalario y zonas verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica especializada en adicciones, la fe, amor y dedicación para un futuro mejor.